Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Buenas tardes para todos. Les damos las bienvenidas a todos los asistentes a Colombia 4.0, a quienes están aquí. Buenas tardes a todas las personas que están aquí en esta transmisión de streaming a través de la página www.forcall.com. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones da a conocer la experiencia de personas que lograron que sociedades del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida. Bienvenidos a la idea. Bienvenidos a la hora de la inteligencia artificial. A continuación presentaremos la autenticidad artística en la era digital. Nuestros invitados son Jorge Fará, un podcaster audiovisual, escritor y editor en Buenos Aires, Argentina. He actually worked in design and image in Buenos Aires University in his career, audiovisual production in several industries, focusing on cultural matters, collaborator of Bojo, Field Scout and Trump Worthing. And he's a co-founder and executive director of A La Lista, a bilingual platform that actually highlights the artistic independent realm of Buenos Aires in Argentina. Focus on the creators of the verse and music, comics, gastronomy, among others, outside with these conventional ones. And we also have Laudia Bohem, singer and producer of the U.S. by the main verse and our secret manchain that has created videos for artists like Blink, 182, Jack White, Flury Richard, Ash, S.G. L. Wise and more. And her single voice and her influence in the musical industry highlights her, and she's acted there in promise of the Colbert Report and supports causes like Omar Hammer, Gates Rock, and voice for the social justice through art. We'll leave you with them. Thank you very much. Thank you very much. Right, thank you very much. Hi, hi everyone. I mean, thank you very much for the introduction. As was mentioned, one day I am Jorge Farah, journalist, producer of audiovisuals, and I'm based in Argentina. I have the fortune today of speaking with one of my favorite artists. I followed her career for many years. I met her by the Minor Birds in 2012 or 2013. It's been fascinating to see how her career developed, grow with time, how the changes in the music industry has done, and to expand herself, or and beyond the music with audiovisuals. She has produced one for Blink-182, and she filled recently the concert where the Rolling Stones sangs with Lady Gaga. Lots and lots of work in her career. So it's a great opportunity for us to speak with her, to find the gems that she has hidden in her brain. It's going to be an English chat. If anyone desires simultaneous translated equipment, we have headsets there. So you go pick up. We're going to speak some 40 minutes, and then we're going to open up for questions from the public. So you could begin to think for there. It's actually worthwhile to take advantage. And then we have there, we have a tiny audiovisual presentation, like a minute and a half video, so you could see a bit of what she's done. You listen to her music, and then we'll have some clips of the ones that she produced. So if we could run the video, please. I need a bully vocal child in the blue all the time, so I can pay my rent. When the music is on, I feel my best color drone, but I haven't made a dollar yet. I want to pay my deuce. I want to pay my deuce. I want to pay my deuce. I'm calling on my generalist. My doghorist. My revolutionist. ¡Gracias! 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 Y eso hay una serie de discos que ya había grabado y realmente fue muy genial ver como Travis Barker tocando los tambores para mí, pero bueno, esos son los videos de esos viejos que están... ¡Muy, muy chévere! ¡Gracias! Para nosotros fue difícil hacer una compilación que con exactitud resumiera tu carrera, porque tú has tenido una carrera extensa y de muchos aspectos y yo quiero hablar acerca de lo que es ser auténtico en la era digital y cómo quedarse con su autenticidad artística cuando toda fuerza del mercado le dice a uno que no haga eso, que genera tendencias. Y primero, quiero tener un sentido de quién eres, de dónde eres, de dónde vienes, cuéntame de cómo eres, cuál es tu reseña, historia, cómo empezó con los minor birds, los pequeños aores. Voy a tratar de ser muy breve, es difícil de hacer. Empecé a tocar música cuando era niña, siempre cantaba, mi mamá siempre dice que yo cantaba antes de aprender a hablar, toqué el piano a las edades de cinco, cantaba en el coro de la iglesia y cuando tenía 14 años me presentaron a todos. Entonces, aquí está esta artista que toca el piano y viene de una reseña histórica similar a la mía. Así que, sinceramente, empecé a componer canciones a los 14, 15 años. Empecé mi marca de disquera Laboratory Records. A los 19, saqué mi primer disco cuando uno podía sacar un CD sola y lo hice. Hice dos discos CD sola en Washington DC y estuve como en la escena de la gente punk. Y entonces, no necesariamente era del punk de Washington DC, sino era la gente que era ayudando a mis amigos a hacer punk, que fue como interesante, ¿no? Y luego empecé a trabajar con Saddle Creek Records. No sé si conoces esa disquera. Es uno de Omaha, en Nebraska. Es pequeña y había un artista ahí que se llamaba Bright Eyes o Ojos Brillantes y también hice tour con ellos más tarde. Pero, tuve una banda en DC que se llamaba Georgie James y sacamos un disco con Saddle Creek y esa banda se descompuso. Se desmembró y yo sí seguí componiendo canciones. Y el primer disco de Minor Brears. Y aquí llegué. Y hoy estoy en Bogotá. Bueno, entonces, básicamente, eso eres un proyecto tras otro. Eres lo que eres tú. Sí, sí. Los primeros discos saqué eso bajo mi nombre, Barbara Burham. Y cuando quise sacar los otros discos que eran solo, yo quería diferenciarlo entre los primeros discos y eso porque el sonido era muy distinto. También quería esconderme detrás del nombre de una banda. Yo creo que es como confortable. Una cosa es decir, yo realmente no me gusta Barbara Burham. Y otra cosa es solamente decir que a mí no me gustan los Bynermers. Hay como una capa de protección de eso. También hay un giro, ¿no? De eso porque fue una cosa consciente donde traté de ensayar algo totalmente diferente. No, yo creo que es algo, un crecimiento natural, yo creo realmente, lo que sale de una carrera artística. Uno está influenciado constantemente con nueva música, nueva gente, cosas que uno realmente investiga o algo con lo que a uno se enamora, se encariña, gente o algo que se llama culturas frías, por decir eso. O de culturas de culto, puede ser de ese. Yo creo que es como que era parte del crecimiento. Y eso es curioso porque todos mis registros de Minor Brears suenen realmente enormemente diferentes el uno del otro. Así que no estaba cambiando de nombre con cada álbum. ¿Qué dirías tú que es una de las grandes diferencias que ves entre la música, la industria de la música, entre lo que tú comenzaste y lo que ves ahorita? Yo estoy seguro que el mundo te ha cambiado mucho. Sí, cambió de otro. Yo creo que mi carrera ha sido, como dije, cuando tenía, era adolescente, cuando empezó a salir el CD. Entonces yo empecé a comprar CDs y dice, ah, CDs, esto es lo nuevo, lo que vamos a consumir en un CD. Y así que cuando yo empecé a sacar discos, yo ya podía producir mis propios CDs a un costo razonable, que era genial. Y lo podía grabar yo misma y quemar mis CDs y venderlos en masiva con una computadora y tener, ¿cómo se llama? Una banda de garaje, ¿sí? Y entonces la gente tiene realmente más acceso para crear su propia música y para poder venderla y sacarla. Y en la época era como música de MySpace. Y entonces ahí se sabía y la gente se la conocía y la veía. Así que cuando nosotros vimos a los primeros Minor Bird Records, cuando salió en el 2010, eso era lo que estaba pasando. Eran CDs. Y entonces los de vinilo ya no estaban sacando. Uno sacaba uno que otro vinilo. Si vendía discos de vinilo, vían de eso. Yo creo que el primer disco, yo creo que saqué 20 mil copias de CDs. ¿Qué? Para una música como yo. Buena prensa. El segundo disco, cuando saqué el disco, cuando empezó el streaming en el 2020. Y entonces las cifras no tenían una indicación que el registro fue menos exitoso. Eso es sencillamente un cambio de mercado. Sí, porque las cifras cayeron en términos de ventas físicas. Pero tu música estaba más accesible. Más gente, absolutamente sí. Y realmente los tours que hacía en escenario, yo estaba tratando de ganarme más gente en el segundo tour. Así que era difícil mirar las cifras de esos. Y yo no creo que eso está trabajando. Y el último registro que cambió aquí, que dejarlos saber que eran muy buenos. Y entonces en el 2017 fue el último disco que yo saqué como Minor Birds. Así que no quería salir en tour, porque eso es costoso como música independiente, como artista. Yo vivía en Omaha. Y esta familia es con Pandora. Sí, sí, Pandora. Y bueno, yo fui a escuchar al gerente ejecutivo de Pandora. Y dice, ah, nosotros queremos que Pandora es tan genial. Streaming es el futuro. Y él dijo, sabe que es tan genial. Y yo, yo. Y está contando sus historias acerca de qué tan exitoso es él. Y que dice, el futuro de la música es, va a ser touring y vender franelas. Y como artista, yo eso me enfureció. Me empu, fue lo que ella dijo. Bueno, bueno. Entonces, hacer esas las canciones. Yo decía, ahora tengo que ser un experto en vender franelillas, franelas. Y yo le metí en la opción de preguntas y respuestas. Y estaba con toda la gente de Saturday, pero sí, levanté la mano ahí. Y dije, oh, un momento, un segundo. ¿Cómo es que esto es justo? Que esto es lo que los músicos tienen que hacer para sobrevivir. Vender franelas. Es ofensivo ser venta de telas. Así que yo mire cómo mi ingreso cayó a lo largo de los años. Porque uno no podía ganarse dinero vendiendo discos como antaño. Spotify empezó a hacer... Yo no sé si vi las estadísticas de esto. Es así que cada uno es 0.003 centavos por cada vista. Y yo creo que el próximo año la regla va a cambiar. Y eso va a dejar de pagar de dos tercios de las canciones que se reproducen en la plataforma. Así que como artista, yo vi cómo esa transición y cómo los ingresos se nos cayeron. Y mi alma se destrozó. Pero lo que más sufrió fue mi cuenta bancaria. Ahora, ¿eso te llevó a la creación de tu compañero de Our Secret Factory? Sí, eso fue lo que absolutamente me hizo. En el 2017 hice dos videos. Uno yo bailando en un traje de plata. Fue bastante divertido. Me vi bien. Me veía bien. Y al director que yo realmente disfruté con él. Y pensé. Ok. Esto es diferente. Esto se siente aquí como la energía creativa. En hacer un disco y hacerlo. ¿Qué tal si yo pudiera hacer eso un poquito más? Y dije, oiga, yo estoy interesado en ayudarlos si necesitamos. Yo no quiero salir en tour. Porque los tours para mí significaban que tenía que dejar mi perro solo. Tenía que pagar que alguien cuidara el perro. Por lo que era un proyecto solo. Tenía que pagar todo. Mis músicos, los piedrajes, la comida. Y al final del tour, inclusive si nos iba bien. Todo el mundo se iba a casa con plata. Y yo me quedaba casi que con deudas. Que yo pienso que yo creo que es el caso para uno de los músicos. Y es el caso para muchos músicos. Especialmente en los Estados Unidos. Porque los gastos son muy costosos realmente en Estados Unidos. Y yo pensé. Pues bueno. Así no es el motivo por el cual yo inicié todo esto. Yo necesito encontrar algo que me haga sentir que mi corazón está bien. Entonces yo fui con Master con el video Jack White y fue realmente divertido para mí. Porque yo estoy sintiendo que todavía trabajo con disqueras, con artistas, haciendo videos. Siempre es divertido. Porque uno está haciendo una representación visual. Creando el universo de las canciones y de los álbumes. Para darle la bienvenida a la gente para que ingresen. Y para mí es una experiencia divertida. Y como artista que soy, yo siento que realmente tengo la oportunidad de tener el artista con el que estoy trabajando. Porque sé que a mí importante es tenerlo entre mis brazos. ¿Encuentras por casualidad que llena el mismo impulso creativo que te llevó a ti a ser compositora? ¿O esto es otro tipo de motor? No, no es otro tipo de motor de satisfacción, de remuneración. ¿Extrañas lo de músicos? Sí, sí. Entonces, ¿qué debería hacer esa música? Yo espero esperar hacer mi disco de retorno cuando cumpla los 50. Y realmente aprecio a mis amigos, Den and Just, que estaban hablando acerca de cómo somos esperanzadas de que el futuro de la música que se colapsa por edades. Así que uno dice, uno pasa la edad hasta que uno ya no es demasiado viejo para ser artista. Pero nosotros tenemos la idea de que uno sí puede continuar creciendo, evolucionando, contribuyendo a la conversación de nuestro mundo. Bueno, entonces, cuéntame, en términos de la capacidad para expresarte de manera artística y dejar, olvidándote un segundo, acerca de todas esas inquietudes importantes acerca del dinero y sostenibilidad. Dirías tú que el incremento de la existencia prevalencia de estas herramientas como Rautaban o herramientas de inteligencia artificial o todas las cosas que hacen que sea más fácil para que más personas hagan más artes, ¿tú crees que es un positivo neto o un positivo negativo? Yo no creo que hay nada malo que la gente se exprese. Y tener herramientas que faciliten su expresarse. Pero sí resultó en una homogeneidad de sonido y de visión. Porque uno puede entrar a un programa y decir, ah, toque este ritmo. Y entonces ahorita, ¿cuál es? El Little Boothin, ¿sabes esa canción? Little Boothin, no, no. Little Boothin, I don't know what you do. ¿No sabe esa canción? No, no sé esas canciones. En TikTok está por doquier en los Estados Unidos. Pero la canción es, en realidad, es exactamente la misma. Usted tiene The Best of My Love de los 70. Así que es un hit número uno que literalmente está inscrita encima de una canción que fue número uno en 1970. Eso está pasando a muchos de interpelaciones de esto, de copias creativas sobre lo que ya pasó. Y está tomando una canción vieja y escribiendo encima de eso. Y dice, sí, yo pago de eso. Yo le pago al publicador para poder utilizar eso. ¿Tiene sentido? Sí, como tú dijiste. Eso crea este ambiente donde todo el mundo, en esencia, está haciendo lo mismo. Si todos están utilizando las mismas herramientas. Entonces, ¿cómo opera uno como artista que quiere tener éxito dentro de ese escenario donde uno siente que todavía retiene su autenticidad? Mientras uno todavía siente que uno retiene su alma, lo que hace que uno sea un ser singular. ¿Qué piensas de eso? Bueno, eso me parece muy chistoso porque yo dije, bueno, cuando estoy pasando aquí, dice, bueno, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Cuál es mi mensaje de decir cómo es que se hace? Y no hay una respuesta así, porque cada persona es una persona singular. Entonces, la manera de cómo usted retiene su autenticidad es, ¿qué es lo que te importa a ti? ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Cuáles son las cosas que tú adoras, que te inspiran, que te hacen decir a inspirarte para ser un músico o un artista? ¿Quiénes son los que te influencian? ¿Cómo es que tú quieres eventualmente apoyarte en las cosas que ellos hicieron para crearte e incorporar en tu música? Yo realmente soy fanática de Bowie, de Lina Samón, de unos artistas que son muy distintos. Y me encanta hacer como pequeñas notas como para honrarlos, incluyendo lo de ellos en mi música. Y entonces, para mí, yo parcialmente digo, yo nunca tuve un éxito comercial gigantesco. Entonces, por eso fue por lo que dije que nunca iba a estar más adelante de la tendencia. Así que en algún punto uno quiere siempre estar a la cresta de la ola de las tendencias o detrás, después de que pase la ola. Y entonces, o uno puede decir, un segundo, ¿quién soy yo? Y cuando uno dice eso, uno se siente relajado en su entereza. ¿Qué es lo que se supone que yo debo hacer con mi única vida? ¿La que tengo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo contribuir? A medida que uno se sienta y se repite eso, uno lo canta, lo pinta. Y uno lo empieza a atraer y atrae a eso que es su audiencia. Es como la gravedad entre planetas. Si usted empieza a hablar de la relatividad de Einstein, ese soy yo y estoy atraendo con mi masa otro planeta de audiencia. Y uno empieza a estar en la fábrica, en el tejido social del universo, atrayendo otros planetas que son su audiencia. Ahora, ¿tú alguna vez has observado que Fandom, estos días, y las bandas que inspiran a Fashion and Vandoms, es como si los fanáticos se apeguen realmente a la persona y su vibra en vez de la canción? Absolutamente comparto eso, realmente. Yo diría a Phoebe Richards, yo creo que es un gran ejemplo. Yo no sé si es popular aquí. Pero yo vivía en Omaha cuando ella estaba grabando su propio disco y lo grabó con Michael Motus de Red Eyes. Y me acuerdo que la tocaron para mí. Y yo le dije, wow, eso es buena música. Yo dije, música folky. Y al verla, ella, cómo crecía, solamente haciendo lo que es natural para ella, no era necesariamente popular. Era como suave, introspectiva ella, historia casi que narrativas en su canto. Y le ha servido en una enormidad. Ahora, dime, ¿tú crees, pensando en esas líneas, en esa tendencia, ¿tú crees que para los músicos deberían ser más que ser músicos, si no ser realmente ingresar a otras formas de arte, hacer videos, escribir ensayos en Instagram? ¿Tú crees que es importante para nosotros ver que ser más que solo músico? Pero, si quieren tener seguidores, detesto esa pregunta, ¿sabes? La detesto, sí. Pues me disculpo. Bueno, porque por una parte, no, no lo creo. Yo creo que definitivamente hay unos músicos que solo hacen música. Dicen, yo no voy a hacer redes sociales, yo lo que soy es músico, para mí no es cómodo. Yo lo que soy es músico o música. Y esos artistas van a encontrar disqueras y gerentes de medios de redes sociales que va a ayudar a relatar su historia de manera auténtica, ¿sí? Así que yo, por mí, a mí me encanta escribir ensayos en Internet, porque yo soy escritora y me encanta hacer eso. Yo ni siquiera voy a decir que soy buena en medios sociales. Así pues que eso es como un canondrum interesante, un dilema o un contraste de uno y de todo. Así que parte de lo mío es admitir que no me gustan las redes sociales y no voy a hacer que sea parte de mi médula. Así que yo sí creo que hay maneras fantásticas de utilizar los medios, las redes sociales como herramienta. Por ejemplo, antes yo estaba haciendo mi primer registro de Michael's Record en 2010. Richard Swift era el productor y es uno de mis artistas favoritos que yo siempre, si uno busca álbumes, él es que tiene realmente ese voz de Harry Milsson y esa vibra de Byron, él es, ya ha pasado de eso. Y es uno de mis artistas fabulosos de toda la época y lamento que haya muerto. Y para la época le está diciendo, ¿cuál es esto? ¿Eso qué es? ¿Mercadeo? ¿Qué se supone yo sacar eso? ¿Venderme yo? Entonces, uno de los artistas visuales increíbles, lo mejor que he visto. Pintor, poeta y hacía todos estos como pequeños cortometrajes que eran excelentes. Y yo le dije, oye, mira Richard, los medios sociales es una herramienta. Así que tú sencillamente puedes poner tus pinturas en las redes sociales. Y eso fue lo que él hizo en su cuenta de Instagram. Y hizo estas películas experimentales que solamente funcionaban en su cuenta de Instagram. Pero era como esta manera hermosa de saberlo, conocerlo como artista, que no era a través de su música. Era como otra perspectiva para entender cómo funcionaba su mente. Y yo pensé que eso era realmente genial. Y yo apreciaba a esos artistas que utilizaban medios sociales o medios digitales para expresarse, cuando de otra manera no se puede hacer eso. Bueno, como yo mencioné, empezaste en un periodo que era como de transición para la música. Las cosas estaban cambiando. Y las cosas todavía siguen cambiando, sin duda. Pero en esa época era como otro ámbito totalmente. Y todo cambiaba por ámbitos. Durante tu participación de los minor birds sentiste que eso era presiones para conformarte a ciertos sonidos, limitarte en ellos a hacer canciones que tenían un largo predeterminado o llegar ahí como una fórmula. Tú personalmente experimentaste esos límites. Yo creo que para mí, a mí me emocionó de los rompecabezas. Así que yo si yo pienso acerca de, no de reaccionar a una tendencia, sino que es interesante acerca de lo que estamos hablando en la conciencia colectiva. Y eso era lo que yo hacía. Y eso es lo que son las tendencias realmente, ¿cierto? Y entonces yo digo, bueno, eso realmente me emociona o no. Pero es emocionante para mí. Siempre que quería empezar una canción con un coro, es mucho más difícil de lo que ustedes se imaginan empezar con el coro. Suena como semántica una de las cosas donde uno dice, déjeme ver si soy capaz. Pero no, 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 no sé que nadie se vea obligado a hacer algo de eso. Respondí tu pregunta, sí, sí, seguro. Y sí, realmente estaba curioso, realmente, porque esto reflejaba esto. O inclusive experimentado por los artistas más jóvenes con los que has trabajado. O cuando los otros que les produjiste discos a ellos, ¿tú crees que a la gente los empujan a un lado? O esto es una fuente de estrés. ¿Cómo uno maneja todo esto? Yo no fui testigo de un amigo. Mi carrera, sí, empezó en los Mother Earths que empezaron en el 2010. Y hice tours hasta el 2019. Así que básicamente nueve, diez años, pues. Y al final de mi carrera, uno de mis amigos sacó su música y era como muy suave, como susurrada, como muy melódica, como muy angelical. Y Spotify la escogió ella como los artistas que ellos querían impulsar. Y entonces se la lanzaban por los algoritmos en las listas de Toker. Yo no sé si había algún tipo de negocio de disquera privada y sacó su música. Y su primer disco fue gigantesco. Estaba recibiendo exposición y vista por esto. Y cuando sacó el segundo disco, que sonaba como el primero, no tuvo respaldo. No tenía el soporte de los algoritmos y todas las cosas que ella estaba haciendo en medios sociales. No funcionaron. Y el motivo fue porque ella no. Creo que ella estaba tan interesada en las cifras que no estaba conectando con la gente. Y eso no fue culpa de ella. Ella sencillamente como que no había conectado con la gente de una manera donde la gente quisiera quedarse para ver qué era lo que tenía eso. Y eso me rompió el corazón totalmente. Yo creo que me sentí muy afortunado de trabajar con una disquera que no me impulsaba así con todo para que el segundo fuera un fiasco. Que fue realmente muy bueno yo contar con ese apoyo. Y es bueno que nosotros vivimos en un enero. Que uno ya no dice el respaldo de una disquera. Uno solamente lo hace y ya está. Y entonces uno sencillamente publica sus propios discos, sus propias canciones. Usted puede escribir una canción y le saca dentro de cinco años la otra. Eso es lo maravilloso de esta época. Cierto, y parece que estamos hablando de autenticidad. Parece que hay un aumento en la apreciación de la realidad de las cosas hechas a manos. Cosas que parecen verdaderas, que salen del corazón. En esta edad en la cual puedes sacar una herramienta de A y ponerle un prompt y decirle Sácame un sonido que suene como Michael Jackson en el 83 y lo obtendrás. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y su papel en los próximos diez años de la música? Esto es algo fascinante. Me fascina la inteligencia artificial. Yo soy como un budista y yo estudio mucho budismo. Y hay un profesor que enseña mucho acerca de tener curiosidad sobre las cosas que nos asustan. Y yo creo que, especialmente gente que se temoriza mucho, visto en Hollywood, mucha gente que dice que ahí va a venir a quitar nuestro trabajo, va a quitar nuestra creatividad porque tenemos diversidad. Pero creo que es interesante como una herramienta. Le hemos estado hablando. Anteriormente yo me he vuelto amiga de Rosa Kars, que es la hija de Jenny Kars. Ella también es una música. Y decía, ¿qué tal si ella quisiera escribir una canción y quisiera que su padre lo hiciera con ella? Entonces, tal vez es como un homenaje a esa relación entre padre e hija. Y debido a la inteligencia artificial, lo pueden hacer ahora. Y pueden recrear su voz con su voz. Y para hacerlo, eso sería algo muy especial. Nosotros hicimos un video recientemente para un artista de country llamada Mary Morris. Y todo era pantalla verde. Redujimos a unas mini escenas, a unos conjuntos de 50-50 para construir este fondo inmenso. Lo hicimos que un artista lo insertara. Literalmente se hizo a mano. Un artista insertó eso. Pero para extenderlo, él alimentó el video a un programa de inteligencia artificial. Y él lo extendió y creó este hermoso fondo. Y él me dijo, eso me hubiera tomado cinco días hacerlo el año pasado. Y ahora me toma cinco minutos. Entonces, algo así es donde estamos en capacidad de extender, aumentar voces actuales, auténticas, piezas hechas a mano. Creo que eso es muy emocionante. Y para mí, la forma como estás duplicando o replicando, tal vez estás haciéndolo más auténtico. Creo que eso tiene sentido y creo que es muy interesante. Como músico sí suena, tal vez como que usarlo para facilitar, hacer más rápido. Eso podría ser un uso futuro para eso. Porque yo siento que 100% generada por inteligencia artificial, eso va a llevar a un punto de quiebre. En donde podrás decir que es inteligencia artificial, podrás decir que no está hecho por humano. Tal vez eso se siente cuando hay algo que no es creado por un ser humano. Pero sí está haciéndose pasar como creado por una mano. Yo también lo pienso en los términos de como cuando se introdujeron los sintetizadores. La gente era como que, oh, sintetizadores, oh, por Dios, ahora no vamos a tener baterías. Todos los bateristas van a perder su trabajo. Y eso no pasó. Hoy en día tenemos espacio para la gente que lo toca, como mucha música latinoamericana y sudamericana. Y también hay gente que es experta en estos instrumentos digitales. Y creo que es lo que vamos a ver. Nunca vamos a tener un mundo en donde no haya alguien que toque, que no toque una guitarra acústica y no cante una canción sin necesidad siquiera de un micrófono. Eso es parte de nuestra tradición. De la forma de contar nuestras historias como seres humanos, la forma emocional de contar nuestras historias, cómo sobrevivimos. Pero también vamos a tener hasta gente. No sé si ustedes siguen a este pequeño niño que se llama Miles en Instagram. A ti te gusta más, ¿cierto? Tiene como 6 o 7 años. Es un productor increíble. Y tú lo ves hoy en día. El otro día hizo algo para colgarte que... donde estaba recordando sonidos como de cepillarse los dientes. Y él hizo solo un sonido de cepillarse los dientes con dos dientes, cepillos de dientes. Y él los estaba cortando. No sé si le estaba utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial, pero era muy chévere. Yo no estaría nunca en capacidad de hacer eso, porque él es un niño que ha crecido con esto. Es muy fácil. Parece que tú eres muy optimista con respecto a la inteligencia artificial en la arte y la creación. Estamos experimentando una transición. Es duro. Puede que pasen cosas malas. Con eso el algoritmo lo odia. Yo creo que el algoritmo es mucho más peligroso que la inteligencia artificial. Creo que el algoritmo, especialmente ahora, nos va a dividir. Creo que es muy insano. Es muy tóxico. Es como si fuéramos a sentarnos en la cena y lo primero que ordenáramos fuera como que voy a tener espagueti. Y entonces el mozo nos sigue trayendo espagueti y así, así. Y nunca estaríamos en capacidad de probar una ensalada o de probar el postre. Entonces creo que es tóxico. Es como si estuvieras en una dieta. Eventualmente te vas a enfermar porque no estás recibiendo lo suficiente de la dieta que te pueda ayudar. Entonces el algoritmo puede ser visto como un obstructor de la creación. Un obstructor de tu desarrollo como artista. De tu crecimiento como artista. Sí. Y yo creo que como puedes contrarrestar eso es por medio de la curiosidad. Y yo lo aprecié anteriormente esto de hablar, de asegurarse que estás usando, estás consumiendo diferentes tipos de contenido, estás explorando diferentes tipos de artes. No hay una forma correcta de hacerlo. Creo que está este artista increíble como Botero o como Andy Warhol que escogían una cosa y lo hacían. Y decían como esto es la cosa que yo hago una y otra y otra vez. Yo soy caótica. Entonces en mi carrera artística cada álbum suena diferente. Y después digo, no, un minuto como un artista voy a cambiar a un medio diferente ahora y hacer videos. O hablar con, o trabajar con otros artistas que se parte del trabajo en sí mismo. Y hablando un poco de mí mismo ahora, yo he encontrado que en la medida en que he crecido, mi curiosidad se ha reducido. Creo que tal vez es más fácil quedarme con lo que sé y no aventurarme más allá de eso. Creo que esto es algo que le pasa a mucha gente, he escuchado a mucha gente en eso. Tú experimentas eso y cómo contrarrestas eso, cómo fomentas su curiosidad, cómo fomentas esa experiencia en línea para mantener una mente abierta. Me encanta ir a través de un hueco de conejo, no lo hago en YouTube pero sí en Instagram en donde veo algo y tal vez después veo algo que le gusta a esa persona. Y tal vez de ahí estoy entrando en un universo completamente diferente musicalmente. Estábamos hablando de esto. Es como Spotify. Yo me he permitido que mi cuenta de Spotify, que busque las listas de reproducción más raras. Hace muchos años incluí unas canciones y luego le dije, lo dejé ir. Ya no elijo muchas canciones y entonces se ha convertido en una verdad herramienta de descubrimiento para mí. Es como que jazz etíope de los 70s y army de los 70s, música oscura japonesa de piano y cada vez se vuelve más raro en la medida en que más me adentro. Eso es excelente, eso tiene todo sentido, es la manera de mantenerse abierta y curiosa. Y así utilizo esa herramienta, como una herramienta para curiosidad. A mí me encantan los honks y me encanta la gente que se mete al sistema para utilizar el sistema para romperlo. Para mí es lo más interesante que puedes hacer. Entonces, tal vez eso fomenta mi habilidad de hacer mi propia vida, pero creo que eso es lo que también nos retiene. Hablemos un poco sobre los artistas y sus redes sociales. ¿Tú crees que hay un problema actualmente con la gente que trata de complacer a todo el mundo y no hablan auténticamente en línea sobre ciertos problemas que pueden ser controversiales? Ese es un problema que tú has visto, que la gente enfrenta definitivamente, yo lo he visto suceder. Estamos viendo en una era en la que hay mucho despertar social, por ponerlo de alguna manera, hay muchos problemas que están siendo puestos sobre la mesa. En los Estados Unidos, por ejemplo, Black Lives Matter, ustedes saben, fue como una cosa grande que sucedió. Fue como una erupción en el tejido de la conciencia colectiva norteamericana y algunos artistas fueron muy rápidos en decir absolutamente voy a liderar esto. Y yo fui una de esas artistas que salió a protestar, que mostró su signo de Black Lives Matter. Pero si hay gente que tal vez no se siente tan cómoda con eso, no creo que sea responsabilidad del artista, no es responsabilidad de cada artista pararse y tener una posición con respecto a los temas sociales. Porque eso no es auténtico para todo el mundo. Para mí eso es auténtico, eso es como parte de quién soy. Yo he sido muy socialmente activa desde que vivía en DC y estaba protestando. Entonces eso es lo que voy a hacer. Pero creo que, no necesariamente creo que todo el mundo tiene que reaccionar. Pero es importante que la gente reconozca el poder que tienen con sus plataformas. Y algo tan simple como mirar a Taylor Swift a lo largo de los últimos años, decir, hey, todo el mundo, levantes y voten. Y creo que hay maneras en que la gente puede usar el poder de su plataforma de una manera neutral. Que reconoce el poder que tienen. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido. ¿Cómo dirías que estás emocionada en términos de nuevos artistas, tendencias que ves emerger? A ver, tendencias de producción. ¿Qué es lo que más te emociona para la próxima década? Dios. ¿Me dijiste que me ibas a hacer esa pregunta? No, no te dije. Tal vez me hubiera preparado más para eso. Creo que lo que más me emociona es la diversidad de voces. Y hemos presenciado eso, especialmente durante los últimos 10 años. Que día fui a esta conferencia de radio en Denver, que es como una conferencia tipo Andy Warg, que estaba tocando con otra banda. Y ellos hicieron esta cosa en donde le dieron a todo el mundo como un control remoto, donde podían votar qué tanto le gustaba uno a un artista. Y eso les permitía programar lo que podían programar con respecto a música. Y estábamos ahí sentados y ellos pasaron por 20 o 50 artistas. Hubo una mujer y ni un solo artista de color. Entonces yo levanté mi mano una vez más y dije, lo siento, yo soy esa persona. Yo levanté esa mano, mi mano y dije, yo quiero saber, después de que estaban haciendo una desalimentación, unas preguntas al final. Yo quiero saber si este es un grupo realmente homogéneo de músicos que estamos viendo. No hay nada malo con estos músicos. Toda canción que escuchamos fue buena. Me encanta de haber conocido a estos artistas. Sin embargo, es su responsabilidad. Ustedes saben, como DJs de radio, como gente que maneja firmas de música que están en la televisión, que escuchemos historias diversas. Y esa es una de las cosas que más me emociona. Para ser honesta, por eso no ha hecho otro disco, porque he estado escuchando. Y qué maravilloso es, por lo menos, hacerse, dar un paseo atrás y decir, he estado hablando por los últimos años, ahora es momento de escuchar. Sí, absolutamente, creo que eso es una nota. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a abrir preguntas del público. Tenemos una pregunta. Hola Laura, soy Jacob y estoy actualmente iniciando unas clases sobre composición y es muy duro encontrar una voz. Es difícil ser consistente y solidificar una cosa que quieras comunicar. Yo quiero saber si tienes algún consejo para una voz que inicia como la mía, que quiere hacer música en español, tal vez, si has considerado algunas voces latinoamericanas y si puedes darme algún consejo sobre el tema. Yo diría solo para que inicia, empieces a escribir, no tienes que elegir un sonido. Yo creo que cada canción que escribes será una expresión diferente de tu personalidad y una vez más. Un artista como David Bowie, él era como mi icono porque él cambiaba de álbum a álbum, canción a canción. Todo sonaba tan diferente y eso era como parte de la alegría de él como un artista. Creo que nosotros lo hacemos más difícil, el sentir que tenemos que ser una cosa, especialmente en un ambiente tan sonoro. Hay mucha gente haciendo música, hay mucha gente haciendo arte. Y creo que en lugar de perder tu tiempo y tu energía, no quiero decir perder, gastar tu tiempo y energía en tratar de encontrar esa cosa. Simplemente inicia, simplemente empieza. Y lo primero que digas, lo que sientas en tu corazón, cada vez que yo estoy escribiendo y empiezo a llorar un poco, digo, eso es, eso es real para mí. Y yo no, ni no me importa si es real para alguien más, por lo menos es real para mí y es algo que está saliendo de mí. Entonces, tienes ese momento con él, si tienes ese momento con ese pedazo de música, confía en eso, confía. Si te haces sentir algo, sácalo. Y la próxima ocasión que te va a sentir así, sácala. Aún así suene totalmente diferente. Y solo confía en que estás comunicando algo que es real. Y que no tiene edad y universal, porque es contar nuestras propias historias. Pero esto también es sobrecantar sobre las historias de otros que no pueden cantar su canción. Y creo que eso es tan importante. Entonces, confía en ti mismo para iniciar. Y me encantaría escuchar lo que piensas. Gracias. 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 Ok, so Talking about all these About authenticity and curiosity That has been part of your journey as an artist We'd like to know What advices can you give us from your experience To those people That not only in the social networks But an artist To find their digitality In all the tools like the metaverse To connect with our audience To expand this way In which we experience the concerts How we experience artists Entonces, lo único que entendía de los headphones Es hablar de la autenticidad Y después No sé de dónde viene esa voz Puedes darme un resumen ¿Qué experiencia nos puedes dar para definirnos Y dar identidad En las herramientas que tenemos Como el metaverse o la nueva experiencia Para realmente conectarte con tu audiencia? Bueno, si hay muchas herramientas interesantes Una de las cosas que me gusta es Pinterest Me gusta cuando alguien hace un board Porque puedes sacar cosas de diferentes artistas Que ya te encantan y que te inspiran Y creo que eso va a ser muy útil Por ejemplo Sí, amo Janet Jackson Entonces, ¿qué es lo que amo de ella? Sí, amo Tengo la mente en blanco en estos momentos con nombres Neil Young Prince Los Beatles No sé Pues es una respuesta de tanta Pero una de las cosas que me encantan Sobre estos artistas Que son las cosas que me encantan Sobre estos artistas Y pensando ¿Cómo puedo sacar música? ¿Cómo enfocan ellos en sacar música en esta era digital? Es como un acertijo Pero a mí me emociona Porque es como un acertijo Que hay que resolver Yo no tengo la mejor respuesta Salvo que hay algunos artistas Unos músicos Que eran muy buenos en TikTok A ellos les encantaba bailar Ellos eran muy naturales Y les gustaba hablar la cámara sobre su día Y a la gente les encanta eso sobre ellos Entonces, no tengo una gran respuesta, creo Salvo que tratar diferentes herramientas en plataformas Ver lo que quieren Creo que es importante cuando están mirando la retroalimentación Tratar de reconocer cómo esa retroalimentación los hace sentir Entonces, si están recibiendo muchos likes en algo Es porque me sentí bien que a la gente le guste esto Y me estoy conectando con ellos En esta cosa rara que me gusta Pueden hacer una revisión de la película O su favorito, su diseñador favorito O lo que sea O pueden empezar a pensar O eso me hace sentir ansioso Porque me afecta Entonces, hay un sentimiento en tu cuerpo Pero creo que hay mucho en nuestro cuerpo Que podemos confiar Para saber que es lo mejor de nosotros ¿Eso ayuda? Bueno, mi pregunta es Si la mayoría de las personas en la sociedad piensan O están confundidas Confunden narcisismo con autenticidad ¿Cómo se puede ser realmente auténtico? ¿Y cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cómo ser una persona auténtica? Y casi la mayoría de las personas confunden narcisismo con autenticidad Bueno, yo creo Yo pienso Es interesante Es interesante porque Es una difícil Es algo difícil para mí Porque lo que estás diciendo Es eso relaciona con el ego Como el ego Juega acá Y hay gente que tiene Unos egos muy saludables Yo por ejemplo Hablo Lizo Me parece que es Es increíble Ella Es Ella Sabe cuánto vale Entonces la gente la puede ver y decir Ella es una narcisista Pero El autoamor Es su plataforma auténtica Entonces Ella está tomando eso Y lo está tomando para sí Ella está diciendo No, no me vas a decir que soy un narcisista Yo me amo a mí misma Y ella hizo eso de una manera muy auténtica Entonces Yo creo que Para mí Eso como habla Acerca de cómo alguien podría hacer eso Yo soy bastante tímida Bastante silenciosa Entonces yo creo que Hay retroalimentación que la gente recibe Entonces Porque tú Que es como Tú porque siempre te centras en ti mismo Lo que hablamos del ego Pero ese es el punto de la vida El punto de la vida Es que nosotros vivimos en este cuerpo En esta vida Tal vez nos reencarnemos un día No sabemos Y por ende ¿Por qué no podemos Profundizar en eso? Y disfrutar en la vida Siendo nosotros En lugar de ser alguien más Entonces creo que Esta es la distinción ahí Que es como permitirte Completamente experimentar Y disfrutar tu vida Y eso es ser auténtico No es ser un narcisista ¿Es su ayuda? ¿Es su ayuda? Tenemos una pregunta Es basada en el hecho Cuando estábamos con autenticio ¿Cómo se puede Manage ¿Cómo se puede Manage El proceso Starting From What We Are The Essence That We Have To Those Problems Or Creative Difficultures That We Have To Express Ourselves Thank You Could Could You Please Summarize The Question Briefly Sorry I Could Not Listen To Everything So Finding Those Emotional Conflicts How Could We Use That In Our Favor To Generate Like That Authenticity When Expressing All These Creative Processes In Your Case It's Music It Could Be Useful At A General Label Or Painting Or Any Other Factors Yo Creo Que La Experiencia De Tener Sentimientos Mezclados Acerca A Te Mismo Es Universal Y Por eso Cada Momento Que Nos Sintamos Sintamos Incertidumbre Acerca De Si Estamos Haciendo Algo Bueno O No Es Importante Recordar Que Ustedes Son Como 99.9% De Todos Los Demás En El Mundo Yo Miro Hacia Atrás Hace Algunas Las Cosas Que Dice Y Soy Como Uff ¿Por Que Dice Eso Pero También Pienso Que Es Importante Estar En Capacidad De Salirte De T Mismo Y Darte Un Poco De Gracia Entonces En El Modo En Que Si Tienes Un Amigo Que Viene A Ti Y Dice Estoy Trabajando En Esta Canción Que Pienes De Esto Tu Amigo Puede Darte Algún Crítico Una crítica Constructiva Para Ayudarte A Que Ese Pazo De Darte Sea Lo Mejor Que Pueda Hacer En Ese Momento Y Creo Que Tal Vez Lo Más Importante Que Podemos Hacer Es Darnos Gracias Yo Miro Al Video Montaje Que Hiciste Al Inicio Y Pienso Si Yo Era Así Hace Diez Años Que Chévere Entonces Por Cada Cosa Que Tú Sacas Tal Vez Un Capítulo Más En Tu Libro Y No Tiene Que Ser Tu Mejor Cosa Siempre Pero Si Tú Quieres Escribir La Novela Tu Vida La Tienes Que Escribir Y Algunos Capítulos Serán Mejores Que Otros Y Algunos Como Bueno Pero Hicimos Eso I Think We Have Time For Here You Can Find Her Outside Good After My Question Is Short Do You Have Any Colombian Artist Or Any Artist From Here That Inspire You Or That Character You Can Know For Its Authenticity And Music Es Nuevo Es Nuevo Nuevo Uno De Catacum Que Es Por Un Productor Que Es Aquí Hecho En Boca Utá Catacum Y Es Música Bolarengue Están Familiar Con Bolarengue Así Que Yo Creo Que No Puedo Responder Tu Pregunta En Ternos De Una Música Popular De So Si No Es Como Autóctona Escrita Por Mujeres Que Han Vivido Guerras Unas Emocionante Y Estas Eran Mujeres Que Necesariamente No Tenían Unas Audiencias Grandiosas Pero Relatan Unas Historias Que Son Realmente Importantes Y Significa Mucho Quizás Signifique Mucho Solamente Para Mujeres Particularmente En Colombia Para Mí Es Tan Importante Que Para Mí Bueno Eso Es Como Éxito Cuando Uno Mira Cifras A veces Uno Dice Ah Pues Cuánta Gente Cuántas Vistas Tienen Esto Cuántas Reproducciones Tienen Y Cuántos Likes Y No 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 Es Esta Historia Y Esta Canción Eso Es Éxito Eso Yo Lo Que Contestaría Si Bueno Por Esto Laura Muchísimas Gracias Por Tu Tiempo Gracias Hemos Finalizado Nuestro Encuentro En Este Momento Pero Ey No Te Quedes Con Toda La Información Compártela Con El Mundo En Redes Sociales Utilizando El Hashtag Call 40 Y Recuerda Esto Es Colombia 4.0 Ya Haces Parte De La Era De La Inteligencia Artificial